Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil, espero que estén pasando un excelente día Men, les tengo que contar algo que me ha dejado como Parse, estaba grabando un video en el cual Estaba haciendo bastantes cosas, mejor dicho, hice bastantes cosas Y de un momento a otro, se me apagó el celular, parse O sea, se apagó y ya, no había nada más que hacer Se perdió la grabación Men, en serio, llevaba como 10, 12 minutos en todo lo que estaba consiguiendo Y bailas, men, se perdió la grabación O sea, por completo, se perdió No hay nada para hacer, tengo muchísima rabia Parce, porque es que, miren, por ejemplo Uno de eso es que ya estoy en 110 Llegué ahí, estaba bastante feliz, estaba gritando Y se apagó mi celular, men, en serio Se fue a la miércoles todo lo que había grabado Ay, parse, en serio que tengo una rabia brutal Pero bueno, no pasa nada Voy a contarles más o menos lo que había hecho Subí varios refuerzos de habilidad que me mejoraban a este señor Godín Este señor Godín estaba en 108 Subió hasta 109 Su refuerzo de habilidad está en 13 Quería pensar que yo iba a llegar a un refuerzo de habilidad de 13 Luego, el señor Paulinho también subió a media 109 Porque su refuerzo de habilidad llegó también a 13 Quedó bastante bien este señor Paulinho Y, acá, lo más interesante e importante del video Que tira mi primer rango El señor Sánchez Parse, o sea, boté, boté no Había que meter un Sánchez ahí repetido que tenía Había que meter un jugador de media 95 Que tenía un jugador de 90 Y varios cosas de rango, men Estaba diciendo, wow Yo nunca pensé que iba a ser un rango Porque tampoco es que me llamara mucho la atención Pero, pues vamos a hacerlo Tenía 26 millones de monedas Y miren, me he gastado 4 millones en rangos Subiendo GRL Para que esta vuelta se apague En serio, men A ver, cómo va esto acá Que no se me vaya a apagar Que sí esté grabando Lo siento, locos Lo siento mucho Ahí me está diciendo que batería baja Pero, no sé Mi celular se está dañando Y de un momento a otro Se apaga, parse Qué rabia la que tengo, men Pero bueno, vamos a intentar hacer otra cosa Por el lado de acá A ver si me funciona A ver si me da como para no quedarme Con la tristeza y con el aburrimiento De lo que les quería mostrar Y, pues, que se fue No es lo mismo contarles De que, uy, miren Tengo 110 de GRL Y tengo un rango que es Sánchez A irlo haciendo Y mostrarles cómo lo hizo Obviamente no es lo mismo, parse Ahora ¿Qué voy a intentar hacer? Ojalá me dé Ojalá me funcione Y es Subir a este señor Roberto Carlos Este señor Roberto Carlos Está en un GRL De 97 Lo tendríamos que subir 3 puntos Para que quede en 100 Y ya ahí sí Mirar a ver si nos da Para subir un rango Cosa que no creo Que me dé Pero sí lo vamos a subir Señores Así que vamos a intentarlo Voy a buscar por acá De esta XP Que tengo hace mucho tiempo Por acá guardadita De estos íconos Y vamos a ver Si se puede Locos Hay que darle bastante duro Hay que gastar Bastantes cosas Bastantes jugadores Bastantes monedas A ver si Se chupa Todo esto 50 Estos jugadores Íconos Es lo malo Que para subirlos De GRL Igual que los Totti Parse Chupa Experiencia Como nunca A ver Por acá le vamos a dar Más experiencia Por acá le vamos a dar 5 que tengo De 25 mil Y ¿Qué más hay por acá? Hmm Hmm Me parece que no Hay nada más Compañerito Así que vamos a empezar A dar jugadores Men Jugadores que tenga repetido Jugadores que la verdad No me sirvan mucho Por ejemplo Este de media 88 Estos Desbloquear Que no hacen Si no salirme Estos cabrones Me salen Y me salen Y no me sale Sardes No me sale nada bueno Como ustedes Que me etiquetan Y me salió Sardes Me salió no se que O sea De esa campaña Lo único jugadores Que he visto Son estos De estos rojitos No me ha salido Ninguno de esos morados Ninguno de esos raros Y es como que Bueno Diosito Algún día me vas a dar Uno cierto Yo espero que sí Voy a mandar Estos jugadores Para la PM Como les dije Pues La verdad Me da igual Luego por acá Está Varano Varane Como le quieran decir Mandamos otro jugador Por acá Vamos a mandar A este otro Este de 84 Men Y miren O sea Todo lo que hemos dado Y donde va eso Vamos a mandar A Mina Vamos a mandar A A este señor De acá Wow Parce Wow Wow Todo lo que tenemos Que mandar Vamos a mandar A este Cancelo Mira He metido He metido a Cancelo Ahí Y no le ha hecho Ni cosquillas Ese Bonucci Muchos me están diciendo Que lo cambie Por Godín Si no estoy mal Así que No sé Si Si valga la pena Puedo meter A este Sergio Ramos Ay Pero es que Qué más haría yo Con Sergio Ramos Está en una media De 93 No sé Vamos a sacarlo Un momentico Y vamos a seguir Metiendo jugadores Como Obviamente Ese Maldini Es que no sé No sé Qué hacer con ese Maldini Si mandarlo No mandarlo Mandamos otro jugador Por acá Otro por acá Este señor Piqué Vamos a dejarlo No sé Pero Algo me dice Que hay que dejarlo Este Varane Vamos a mandarlo Esto vamos a mandarlo Me mandan un mensaje Por ahí Esto también Para la PM Qué más tenemos Por acá Jugadores repetidos Que se vayan Men La verdad No me importa mucho Esto se va A desbloquear Para qué Mi hermano Este señor Tampoco me interesa Ey Venga 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 Me gustaría que me dejaran En los comentarios En qué GRL Están O sea Ya Todos Sin mentir Sin decir Yo estoy en GRL 200 Pongan Ey Yo estoy en GRL Ta 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 Es que Muchos son Demasiado chismosos Y son diciendo Ay yo soy No sé qué Y no sé cuántas De GRL Y luego resulta Que es pura Mentira Papá Uy venga Que por acá Tengo varias cosas De estas Para subir Ahí está Vamos a seguir Subiendo Jugadores por acá Que nos sirven Yo creo que voy a mandar A ese señor Sergio Ramos Muchos me van a odiar Ahí yo creo Pero es que Para qué voy a tener A ese Sergio Ramos Y mira Me deja Casi que preciso El jugador Listico Ahí para subirlo Vamos a desbloquear A este Y ahí está Ya Ahora lo podríamos subir De rango Mi hermano Así que Vamos a darle Si estás grabando Que no se me vaya a apagar A ver Venga Venga Está En 12 Por lo menos Se está cargando Y no se me va a apagar Por lo que veo Y calculo Nos vamos a salvar Papá Vamos a salvar El culantro Confirmar Y subimos De JRL A este Animal De animales Roberto Carlos Esta cosa se pegó ¿O qué? What the fuck ¿Qué? What? ¿Juego? ¿Responde? No Ahí está men Hemos subido Al señor Roberto Carlos Ahora Ahora Pendientes ¿Será que me va a subirlo De rango? Yo quiero subir un rango En el video Y el primer rango Me pasa eso ¿Por qué hay tantas? Sal Uy no No puede ser O sea Podría poner A este señor Que es obviamente Su copiecita Y noventa y cinco Parce Tendría que poner A ese Bonushi Ay Dios mío ¿Yo qué hago Parce? ¿Yo qué hago Dios? O sea Pongo ese Bonushi No lo sé Vamos a mirar Algo Y vamos a cambiar A que muchos me piden Que ponga ese Bonushi Por el señor Godin A ver El piqué Ya ven Porque no lo podía mandar Vamos a darle Cambiar Ponemos a Bonushi Ah pero es que Mira Claro que sí Señor Godin Tú te vas para la casa Mi hermano Ahí está 108 No hay ningún problema Seguimos en 110 Y voy a mandar Para la PM Al señor Bodin Bodin El señor Godin No importa Está mucho mejor Este Y tenía un punto menos Así que Vamos a subir De rango Al señor Roberto Carlos Los ponemos A Roberto Carlitos Y luego Ponemos Al señor Godin Que te vas Y si te vino Ay Dios mío Pero esto qué Lo siento loco Si escuchan mucho ruido De fondo Les pido disculpas Men Pero No puedo hacer nada Esto sigue grabando Sin ningún problema Ahí está Godin 95 Parse Acá es donde uno dice Como que se me va Media alma Me hablan por allá También Vamos a subir De rango Esta vuelta De una vez Men Vamos a quitar esto Ya me están diciendo Por ahí que le daño el celular Vamos a subir De rango Ya lo subí Ya lo subí de rango Ya lo subí de rango No le metimos No Porque hoy las cosas Me están saliendo Tan mal Parse O sea Dios mío Acá podríamos poner esto Y otro de 96 Está complicado Pero Ya subimos de rango Y así está Mi hermoso equipo A ver Mayor GRL Sería 111 Por fin Ahí está Rango Vamos a ver Es que podríamos subir Varios jugadores De rango Obviamente no En este momento A este cabezón Habría que subirle Otros 3 Y lo bueno es que tengo A pique como para Wow man Wow man No sé Díganlo ustedes en los comentarios Si quieren ver Como subo más de rango Lo siento mucho men Por el video Pero es que Iba a ser un video Mucho más brutal O sea Se pueden imaginar Iba a subir O subí Al señor Este cabezón De Ya se me olvidó Sánchez Subí al señor De Roberto Carlos Y Lastimosamente no se pudo Subí a Goretzka Subí a Paulinho En GRL GRL Si G R L No sé men Ay no me hagan caso Por favor Simplemente Espero que lo hayan disfrutado En los comentarios Todo lo que quieran Que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Vamos a reventar ese botón de like Si quieren que suba mucho más Mi GRL Porque yo creo que lo puedo hacer Y no siendo más Nos vemos en el próximo video Suerte No se ven Pero quedo un poco triste ¿Viste? ¿Viste?